Los casi dos millones de musulmanes que han peregrinado este año a la Meca, la primera vez que se realiza sin restricciones por la COVID-19, realizaron este miércoles el ritual de apedrear al demonio que pone fin al hash y marca el inicio de la aida d'adha o fiesta del sacrificio. Este ritual se repetirá durante dos días más, siendo una de las fases más peligrosas por el riesgo de estampidas, como ocurrió hace casi dos décadas con cientos de muertos. Tras el ritual de la lapidación, los peregrinos regresan a la Meca para despedirse dando siete vueltas alrededor de la cave a un edificio cúbico en el que está custodiada una piedra negra que los musulmanes consideran un pedazo del paraíso. El portavoz del Ministerio de Interior, Talal Shalhoub, aseguró en un vídeo que hasta el momento las fases de la peregrinación han sido un completo éxito, aunque cabe destacar que según el portavoz del Ministerio de Salud Saudí, Mohamed Al-Abdali, más de 166.000 peregrinos han recibido asistencia médica, en parte debido a que las temperaturas en Muzdalifa y Mina, donde se han dirigido para los últimos rituales, rozan los 50 grados. Al amanecer, los peregrinos han acudido al Valle de Mina, a unos seis kilómetros de la Gran Mezquita de la Meca, para asistir a la oración del Aida Latja. Una vez finalizado el rezo en Mina, cada uno de ellos sacrifica un animal, normalmente un cordero, antes de afeitarse la cabeza, siguiendo así los rituales realizados por el profeta Mahoma hace 1.400 años. El Aida Latja es celebrado también en el resto de los países musulmanes en recuerdo del sacrificio que Abraham estuvo a punto de hacer, degollando a su hijo Ismael para constatar su fe, pero en el último minuto Dios le ofreció un cordero en su lugar. El Hajj, uno de los cinco pilares del Islam, es obligatorio para cada musulmán, cuya salud y recursos económicos se lo permitan, pero también es una de las importantes fuentes de ingresos a la que Arabia Saudí se vio obligada a renunciar en los últimos dos años por la COVID-19. Gracias. Gracias.